de Ricardo Salinas Pliego, pues fue senadora, ¿no?, en su momento por el Partido Verde, pero bueno, pues ahora poco a poco también ya alcanzó también la justicia televisa, la cual también viene enfrentando ya desde hace varios años, pues una caída, porque la gente simplemente ya no les cree desde hace bastante tiempo, gracias también a la aparición de espacios como este, pero también por su propio trabajo de décadas de perder la credibilidad de la gente y pues que también tiene sus problemas, ¿no?, de caída en audiencias, vimos también todo el escándalo ese que se hizo con la Casa de los Famosos, que salieron varios por vender contenido basura, que salieron varios patrocinadores que los abandonaron y pues en general ha tenido también caídas en las ventas y ahora con este escándalo de corrupción que también se destapa en Estados Unidos, pues vemos que Mila Azcárraga pidió licencia, ¿no?, como tal todavía no ha renunciado, pero pues lo están investigando por corrupción, digo, algo que no es un secreto para nadie, pero bueno, pues finalmente, qué bueno que se está haciendo justicia en Estados Unidos, ojalá que una vez que se reforme aquí el Poder Judicial, pues también nos podemos hacer cargo nosotros de estos asuntos, ¿no?, del de García Luna, del de Salinas Pliego y del de Emilio Azcárraga, que pues como te decía, yo honestamente nunca creí que eso fuera a pasar, pero lo estamos viendo y qué bueno que se haga justicia. Pues sí, no, justicia que a lo mejor llega y a lo mejor no, hace unos momentos nos decía Amir Ibrahim,